Estamos de regreso. Hoy comentamos y seguramente usted ya conoce del fin de los beneficios de los TPS para los nicaragüenses. Hay varias cifras que se manejan de nacionales que estaban siendo beneficiados. Hablaban de más de 5.000, otros hablan un poco más de 2.500 personas, de 2.500 nicaragüenses. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? Por supuesto, para los familiares ya se da por entendido que va a tener un efecto durísimo para los familiares y para los mismos nicaragüenses que van a tener que regresar al país. Y hacemos una relación. Por ejemplo, nosotros somos, asumamos que sean 5.000 en Honduras, andan por más de 80.000. En El Salvador, andan más de 250.000. Imagínese usted, eso va a tener un efecto realmente duro para la economía de estos países. Entonces, vamos a hablar esta mañana, ya lo habíamos anunciado con el doctor Mauricio Erdocia, para hablar sobre qué cosas inclusive puede hacer el Estado o las naciones centroamericanas para evitar que esto ocurra, por lo menos en los próximos meses. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Hablamos de esa cifra, doctor, y quiero tal vez empezar a analizar, ya decía yo, ya conocemos el efecto o el daño que puede tener para los familiares y para las mismas personas que van a tener que regresar al país, para la economía. Mira, si lo acabas de señalar, ¿verdad? Las cifras de Nicaragua son realmente muy alejadas de lo que estamos señalando que es el grave problema para El Salvador con los 250.000, o para los haitianos 50.000, o para los 86.000 hondureños que están acogidos. Eso sí tiene, creo yo, un impacto muy significativo para cada uno de los países. En el caso nuestro es mucho menor. Aquí estamos hablando, como bien indicaba vos, de cifras que van desde los 5.334, que es más o menos la cifra oficial, y hay otros especialistas que han reportado una cifra menor de inscritos, 2.500, ¿verdad? Más o menos. Pero de todas formas, esto siempre tiene un impacto importante para la familia, ¿verdad? Fundamentalmente para la familia, ahí se dejan de percibir remesas. Acuérdate que el tema del empleo en Nicaragua no necesariamente está satisfecho. Hay una gran proporción de empleo informal. Por supuesto, también hay altos niveles también de pobreza. Entonces, insertarse en esta sociedad no es fácil, ¿verdad? De tal manera que el mayor impacto, creo yo, en el caso de Nicaragua, lo va a tener la familia y la persona que regresa. A diferencia de lo que va a ocurrir en El Salvador, en donde 250.000, un cuarto de millón de personas regresando, o 86.000 personas regresando a Honduras, si van a impactar en remesas, en estabilidad social, en impacto para la sociedad misma, ¿verdad? De tal manera que nosotros podríamos administrar mejor esa recepción. Ahora, tal vez para los televidentes es importante saber qué ha significado este estatus de protección temporal. En primer lugar, es un régimen temporal, como su nombre lo indica. Y esto viene de la época del huracán Mitch y otro tipo de accidentes. Los conflictos armados. Conflictos armados, pero básicamente, en el caso nuestro, huracán Mitch y también los terremotos, por ejemplo. Eso le ocurrió en el caso de Haití, 2001-2011, en el caso de El Salvador, es decir, como resultado, entonces, de este tipo de situaciones. Entonces, ahora llega el momento en que dice, bueno, Estados Unidos señala, esto ya se termina, porque las situaciones que dieron lugar a este estatus temporal han terminado. Y aquí hay que aclarar algo que me parece importante. El estatus terminaría el 5 de enero del 2018. Sin embargo, se está dando un periodo de acomodamiento, un periodo de transición, hasta el 5 de enero del 2019. Es decir, que los nuestros, los nicaragüenses, estarían regresando hasta, tendrían el tiempo para regresar hasta el 5 de enero del 2019. Ahora, ¿en qué beneficios daba este estatus? En primer lugar, permanecer en Estados Unidos sin que te expulsaran, poder tener un empleo. Y algo que mucha gente no sabe, poder regresar a tu país. Viajar. Sí, podían viajar, podían viajar ellos y regresar a los Estados Unidos. Entonces, realmente era un estatus interesante, ¿verdad? El que ellos tenían, no solamente en razón de empleo, en razón de ir regularizando su situación familiar, ¿verdad? Y el otro elemento que yo creo que es fundamental destacar es el impacto sobre la familia, ¿verdad? ¿Cuántos de estos nicaragüenses tienen ya familia en Estados Unidos asentada? Y hijos que han nacido en territorio estadounidense y eso iba a implicar una ruptura del tejido también social, del núcleo familiar. Y eso es una situación bastante complicada. Doctor, una cosa importante. Yo imagino que las autoridades norteamericanas no le van a decir a esos 2.000 o a esos 200.000, a esos 85.000 de cada una de las naciones centroamericanas, vengan a buscarnos para encontrar alternativas. Pero de seguro deben de sentir opciones o alternativas para estos ciudadanos y buscar. Poníamos un caso hipotético. Nicaragüenses con hijos en los Estados Unidos no han tenido ninguna situación adversa con las autoridades norteamericanas, han tenido un buen comportamiento en estos años que han vivido. Tienen la posibilidad o deberían de tener la posibilidad o la opción para aplicar a otro estatus de permanencia en este país. Sí, yo creo que lo peor que podemos hacer es cerrarnos a las posibilidades y alternativas para buscar un nuevo estatus migratorio. La misma Secretaria Interior de Seguridad Nacional del Homeland Security, Elaine Duke, ella misma señaló, bueno, van a tener un tiempo para, uno, buscar una alternativa migratoria, ¿verdad?, o regresar a sus países. Entonces ella misma estaba señalando esa posibilidad, ¿verdad?, que caso por caso hay que analizarlo. Y ahí me parece muy interesante lo que ha señalado vos. Realmente el nicaragüense es una persona trabajadora, ¿verdad? Eso es algo que nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿verdad? Entonces generalmente son gente que no tiene antecedentes penales, ¿verdad?, o inclusive otro tipo de faltas, ¿verdad?, que también aplican. Porque ahora lo que está de moda es, lo primero que te van a preguntar es, ¿cuál es tu récord delictivo? Tener récord delictivo, porque eso es lo que el presidente ha señalado. Aquí no queremos nadie que tenga ningún tipo de récord delictivo. Incluso los que han sido multados por no andar licencia o por andar acompañando a alguien que no tenía licencia, ¿verdad? Porque hasta por eso han deportado gente. Entonces lo primero que hay que cuidar es la integridad del récord de delincuencia, ¿verdad? Tener eso en blanco. Lo otro es, hay personas que pueden tener hijos en los Estados Unidos y eso me parece importante. Hay otras personas que inclusive han estado pagando sus tributos, ¿verdad?, pagando impuestos, ¿verdad? Eso yo creo que es otra cuestión. Eso es un aspecto positivo. Sí, son aspectos positivos que de una u otra forma ayudan. Y la misma Elaine Duke, la secretaria interina, decía que el Congreso debería de buscar alguna fórmula, ¿verdad?, para poder ayudarle a estas personas. Hasta ahora yo solo conozco una iniciativa de 22 congresistas demócratas que están trabajando en esa línea. Pero yo creo que cada uno debería de trabajar buscando, desde su perspectiva personal, qué hacer. Pero también existe una perspectiva de Estado. El Estado está obligado constitucionalmente a pristar. Y de región inclusive, doctor. Claro. Pero la Constitución dice que el Estado tiene que prestarle asistencia a sus ciudadanos. ¿Qué puede hacer el Estado? Yo creo que una de las cuestiones más importantes debería de ser prestarle apoyo legal. Es decir, acompañamiento, ¿verdad?, facilitación, consejo legal. Es decir, porque hay mucha gente que podría tener algún tipo de posibilidades de quedarse en los Estados Unidos y seguramente quieren hacerlo, ¿verdad? Y lo que requieren más bien es tener sobre la mesa algunas opciones, ¿verdad? Que yo creo que en el caso del nicaragüense podría estar facilitado por esta situación de que el NICA es muy trabajador. Pues y eso vale. Y no tiene récord delictivo. Seguramente tiene ya su familia bien asentada. Es decir, hay muchas cosas que juegan a favor, pero que hay que verlas en el contexto. Y la otra gran cuestión es el tema económico. Nicaragua, independientemente de que tenga un buen crecimiento de su Producto Interno Bruto, ¿verdad?, es indudable que en Nicaragua hay pobreza, es indudable que en Nicaragua hay un problema de empleo, ¿verdad?, que el empleo informal, ¿verdad?, destaca a la vista, ¿verdad? Entonces, las posibilidades de inserción en lo económico en Nicaragua son muy difíciles. Algunos alegarán hasta cuestiones políticas, ¿verdad?, pero eso dependerá de cada caso en particular, ¿verdad?, de cada caso en particular y ahí es donde el consulado puede jugar un gran papel. Y lo otro que nosotros sugerimos, ¿verdad?, es que nosotros ya no somos Nicaragua, nosotros somos Centroamérica y nosotros deberíamos trabajar conjuntamente con los salvadoreños, ¿verdad?, que tienen un problema gigantesco con estos 260 mil, ¿verdad?, personas que estarían regresando con esos 86 mil hondureños. Entonces, debería haber una alianza El Salvador-Hondura-Nicaragua, ¿verdad?, o Haití también podría participar, que es observador del sistema de la integración centroamericana y tratar de hacer alguna gestión conjunta. Honduras la hizo y Honduras ganó seis meses, aunque no se dijo, ¿verdad?, pero el hecho mismo, en el transcurso del tiempo, le va a dar un beneficio. Bueno, a mí me sorprendió mucho que las autoridades, y eso lo conocimos a través de un comunicado o una información que circula, que Nicaragua no hizo ningún tipo de gestión para que se le diera más tiempo a los nacionales. Sí, eso fue aparentemente divulgado cuando la señora Elaine Duke, la secretaria interina del Homeland Security, indicó que en el caso de Nicaragua no se había recibido una solicitud, ¿verdad?, cosa que sí se había hecho en relación con Honduras. Pero aquí lo principal es ver hacia adelante, ¿verdad?, Honduras, Nicaragua, El Salvador, podemos aliarnos. Y lo principal es que nuestros consulados, en base al mandato constitucional, presten asesoría legal y den acompañamiento a esas familias de más de 5.300 personas nicaragüenses, ¿verdad?, que requieren un consejo legal, un apoyo, una orientación, ¿verdad?, que indudablemente les será de enorme utilidad. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y tal vez en otro momento hablamos sobre los efectos que tienen, positivos y negativos, que tienen las remesas para nuestro país. Estaba viendo que, por ejemplo, en el crecimiento que ha experimentado del 2016 a la fecha, habla de un 16% en las remesas. O sea, es significativo. El otro tema, y es algo que tenemos que revisar, cada uno de los nicaragüenses que recibe remesas es qué estamos haciendo con nuestras remesas. Nos lo estamos gastando, nos lo estamos consumiendo o comprando cosas que realmente no contribuyen a mejorar nuestra situación económica y a depender de los nacionales en otros países. Solo te digo que me parece un tema importantísimo porque nosotros no podemos seguir alimentando esa cultura de supervivencia y de gasto superfluo en relación con las remesas cuando con esa cantidad se podrían hacer realmente obras de desarrollo y de progreso para esa familia y para las comunidades donde viven. Excelente, muchas gracias. Nosotros regresamos en segunditos con ustedes.